Este es el polémico proyecto Lomas de Peñalolén. Condominio ad portas de su construcción y que desde ya desata una gran controversia. La falla de San Ramón pasa directamente por el proyecto inmobiliario. Cuestión que además nos parece de una tremenda gravedad. La tala de bosque nativo y lo más preocupante, el proyecto se construiría justo por encima de la peligrosa falla de San Ramón. En ese caso sería devastador. Se derrumbarían, se destruirían completamente las casas, el daño sería muy fuerte. La historia comenzó hace ya algunos años cuando la inmobiliaria Pocuro anunciara la construcción del exclusivo condominio Lomas de Peñalolén. Trece hectáreas, más de doscientas casas. Los vecinos alertados rápidamente se opusieron a su construcción. Acusaban la tala masiva de bosque nativo, pero con el tiempo se darían cuenta de algo que les parecería mucho más peligroso. Confirmado las sospechas que primero teníamos ya, pero que después es información absolutamente cierta sobre la localización de la falla y no solo sobre la localización, sino la peligrosidad de esta falla. La falla de San Ramón, la peligrosa falla geográfica capaz de acumular energía y de generar sus propios movimientos sísmicos de magnitud 7,2 a 7,5, se ubicaría justo por debajo del condominio Lomas de Peñalolén. Si bien en la falla todavía no se puede comprobar su actividad, ¿podría existir acaso algún tipo de riesgo de construir sobre este evento geográfico? El riesgo es altísimo. Existen algunas simulaciones y no tan solo en este lado, sino que también hacia la franja centro y norponiente de Santiago. O sea, la recomendación técnica es no construir en este caso hipotético de que se demuestre que tenga la energía suficiente acumulada. Y ese es un estudio que podría ordenar hoy día el Tribunal Ambiental. El asunto ha escalado a tal punto que el diputado Tomás Hirsch ha solicitado la creación de una comisión investigadora en la Cámara para detener este proyecto que pretende construir por encima de la peligrosa falla de San Ramón. La falla de San Ramón, que los santiaguinos la conocemos bien, pasa exactamente por donde se pretende hacer este conjunto de viviendas. Así es que hago un llamado al gobierno, a los ministerios involucrados, para que se sumen a la investigación que tenemos que hacer e impidamos riesgo en el futuro para las familias de Santiago. Vecinos, quienes han seguido de cerca esta historia, han logrado detener el proyecto en el pasado, pero actualmente la inmobiliaria tiene luz verde para comenzar a construir. Según la versión de quienes viven en el lugar, la empresa habría utilizado información falsa para que el proyecto fuese aprobado. La declaración de impacto ambiental que presentó la inmobiliaria Pocuro señaló que la falla de San Ramón estaba en otro lugar, ya, 660 metros más allá del proyecto. Y en circunstancias de que ya existen hace bastante tiempo estudios científicos de la Universidad de Chile que localizan la falla de San Ramón pasando directamente con una de sus dos trazas que hay en esta zona por el sitio del proyecto. La presunta información falsa sería la ubicación de la falla de San Ramón según la inmobiliaria, y es que en los mapas entregados por la empresa a cargo del proyecto, la falla se ubicaría a 600 metros del condominio. Esta es la ubicación entregada por ellos. Pero hasta el lugar fuimos, con un geólogo, para corroborar esos datos. ¿Pasa realmente la falla de San Ramón por debajo de este condominio? ¿O acaso lo hace como lo muestra este mapa, a 600 metros del proyecto? La falla de San Ramón sí pasa bajo este proyecto. Ahora, no hay que usar este muñequeo que ya estamos aburridos, de que en una publicación salió corrido 50 metros más acá y en la siguiente publicación 100 metros más acá. Y por eso se debe ordenar un estudio serio y competente que se está haciendo, que se debe afinar para definir bien cuáles son los límites, cómo se puede hacer y qué se debe hacer y cómo se puede aprovechar el uso del territorio. Consultada la empresa inmobiliaria Pocuro para conocer su versión sobre todo este caso, que ha instalado la polémica en la comuna de Peñalolén, ellos nos entregaron la siguiente respuesta. En donde aseguran que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones necesarias y que además respeta el plan regulador metropolitano de Santiago y el plan regulador de Peñalolén. Y que ante la baja posibilidad de ocurrencia de un evento sísmico en esta falla, no existen restricciones ni normativa especial para desarrollar proyectos inmobiliarios en la zona. El condominio que genera controversia en el sector oriente, ubicado presuntamente sobre la falla de San Ramón. Acusaciones, peligros de construir sobre este evento geográfico. Lo cierto, el proyecto ya fue aprobado. Habrá que ver qué es lo que ocurrirá en el futuro. Joaquín Salazar, nuestro periodista, y Cristian Salazar, geólogo. Salazar y Salazar en terreno estuvieron ahí reporteando, investigando el tema y Cristian se encuentra junto a nosotros esta tarde. Cristian, me gustaría preguntarte como científico, de manera libre, independiente. ¿Qué opinión te merece este proyecto, esta situación? ¿Se puede, se debe construir ahí? ¿Está bien? ¿Qué opinión tienes tú respecto a este tema? Sí, bueno, aquí hay diferentes aristas, por eso yo creo que tal vez es un poco complejo abordar este tema, ya de que uno es la normativa vigente hoy día y la otra es la explicación técnica. Primero, que un poco más corto y resumido la parte de la normativa vigente, hoy día para desarrollar cualquier proyecto en cualquier parte de Chile, se debe presentar algún tipo de estudio ambiental. Las famosas EIA, Estudio de Impacto Ambiental, o las DIA, Declaración de Impacto Ambiental, dependiendo la envergadura del proyecto como está estipulado en la Ley de Bases Medioambientales, 19.300, en su artículo 10 y en su artículo 11. Estos proyectos deben ser sometidos a evaluación, cosa que ya pasó con este proyecto Lomas de Peñalolén, en donde fueron aprobadas, en tercera instancia, la adenda complementaria, fue aprobado el proyecto. Ahora, esto da espacio, tanto la consulta ciudadana, además de segura que hicieron líneas base de flora, líneas base de fauna y probablemente una línea base de peligro y riesgos naturales. Estos estudios se presentan, pueden tener bemoles, pueden tener diferencias y los organismos competentes, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deriva a sus organismos técnicos, que van desde la CONAF, el SAC, CERNA-GEOMIN, Consejo de Monumentos Nacionales, etcétera, y entregan su opinión y su veredicto frente a esto y posteriormente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental entrega su veredicto si está aprobado o rechazado y o con indicaciones que pueden ser subsanadas posteriormente. Perfecto. Esos capítulos ya los cerró este proyecto. Tiene aprobado una DIA. Hoy día legalmente puede construir. Ya. ¿Qué hicieron hoy día los vecinos? Presentaron un recurso frente al Tribunal Ambiental. Es el último recurso. Ya. El Tribunal Ambiental, en base a su ley de bases medioambientales, 19.300, puede pronunciarse. Se da curso a la resolución de calificación ambiental vigente, o sea, se puede seguir construyendo, lo puede revocar completamente diciendo que se haga un nuevo ingreso o puede hacer indicaciones. ¿Saben qué? Aquí falta estudios técnicos de esto y de esto otro para atrás. Ya. Tiene que, generalmente, tiene que volver a ingresar. Cristiano. Ese es un capítulo. Sí, perdón, es que usted explica perfecto todo como debería ser, pero lamentablemente cuando uno empieza a revisar la casuística ambiental en Chile, uno se da cuenta que todavía hay muchas instancias que están demasiado politizadas y la verdad es que la presencia técnica muchas veces es eclipsada por la autoridad política. Y usted lo debe saber muy bien. Y a veces hay, de parte de algunos intereses privados, digamos, capacidad para influir en las decisiones, y lo hemos visto en los proyectos medioambientales y también proyectos inmobiliarios. Entonces, primero, si reconoce que existe esa salvedad, me gustaría saber. Y en segundo lugar, respecto de la falla de San Ramón, ahora hay un proyecto particular, pero uno tiende a pensar de que hay gran parte de la falla que está debajo de proyectos inmobiliarios interesantes hoy día. Por casa, de universidades, de hospitales, de mall. Sí, bueno, ahí es la otra parte, ya la parte más técnica. Hoy día, bueno, Chile, en toda su nomenclatura geológica, está rodeado por fallas. Las diferentes ciudades, la Cordillera de la Costa, la Cordillera de Loan, Depresión Intermedia, etc. Hoy día en particular, de hecho, Santiago, en sus alrededores, tiene alrededor de cuatro o cinco fallas, y la que se le ha prestado bastante atención es la falla de San Ramón, en donde, mediante estudio científico público o en revistas internacionales, se demuestra que es una falla activa. Dentro de la geología, una falla activa significa que tuvo movimiento en los últimos miles de años. En este caso, hace ocho mil y hace diecisiete mil años, es una componente inversa que denominamos nosotros. Aquí voy a explicar un poquitito con la pizarra. Adelante nomás. Entonces, lo que nosotros tenemos, Chile tiene su sistema de subducción, la placa de Nazca, que subducta, tenemos la Cordillera de la Costa, la Depresión Intermedia, la Cordillera de Loan, de aquí estaría Santiago. Esta placa viene en esta dirección. Aquí se genera una tensión por esto. Al tener esto, estamos tensionando, tensionando, y generalmente aquí ocurre deformación. Estoy haciéndolo en la escala exagerada. Y cuando viene el terremoto, como el del 27F, esto se relaja, libera la energía. Estos son los clásicos terremotos de subducción. El caso de la falla San Ramón, que me quedó un poco exagerado, la Cuenca de Santiago, estoy haciendo una escala exagerada, proyectan aquí la falla de San Ramón, que tendría esta componente. Eso existe. Tuvo ese movimiento hace 8.000 y hace 17.000 años. Hay alrededor de 25 instrumentos que están en toda la trasa de la falla, desde el río Mapocho hasta el río Maipo, que es más o menos 25 kilómetros. Lo que queda por demostrar, y lo han dicho también, y voy a citar textual, lo que han dicho investigadores, incluso Gabriel González, investigador del CIGIDEM, profesor de la Universidad Católica del Norte, dice que sí es una falla activa, pero que no es un peligro inminente. ¿Por qué? Porque a la fecha, y de hecho estuvo en el Congreso Geológico el 2018 en Concepción, toda esta instrumentación que está midiendo en la traza de la falla con instrumentos sísmicos y GPS para medir deformación hasta décimas de milímetro, no ha podido ser demostrado que hay energía acumulada suficiente para generar un terremoto grado 7. Sí, hace 7.000 años y 18.000 años hubo eventos sísmicos de magnitud 7 a 7.2. Ese es el gran punto de discusión y ahí es donde lamentablemente se puede aprovechar esa opinión o ese argumento técnico para interpretarlo de una forma o de la otra. Lo que sí es un hecho, el proyecto inmobiliario está localizado sobre la falla San Ramón. ¿Qué ancho tiene la falla? Ya, esa es otra pregunta muy buena. La falla muchas veces, a ver, aquí la falla San Ramón a veces se le está colocando una ponderación como la falla San Andrés de Estados Unidos. La falla no es un elemento lineal que está pasando más o menos por un metro de ancho. Esto puede ser decenas y centenas de metros de ancho. ¿Que varía? Que varía. Ahora, eso es la que varía, incluso puede tener un kilómetro, dos kilómetros de ancho sin problema. Y si se libera esta energía en este kilómetro de ancho, en estos 500 metros de ancho, el efecto no tiene una pared que dice ah, solamente voy a afectar en mi traza de la falla, solamente voy a afectar en mi ancho de falla. Puedo afectar hasta calle Tobalaba, sin problema, desde Avenida Las Torres o desde Vital Apoquindo, puedo afectar probablemente hasta Padre Hurtado y hasta Tobalaba sin problema. Entonces hoy día, por eso se ha estimado de que viva aproximadamente 1.7 millones de habitantes en el trazo de la falla y este es un nuevo proyecto. Ahora, mi opinión técnica, yo creo que aquí faltan más estudios para poder demostrarlo y tomar decisiones inteligentes y responsables. Hoy día no se han hecho sondajes geológicos, sondajes de 400, 300 metros, cuatro por lo menos, dos en dirección hacia el oeste, dos en dirección hacia el este y además unos tres perfiles sísmicos. Es lo que dicen mis colegas geofísicos y geólogos especialistas en este tema. Esa sería una gran alternativa de estudio para ya desenmascarar la verdadera y completa realidad de la falla San Ramón. Hoy día, sí es responsable monitorearla. Yo creo que el Tribunal Ambiental sí debería pronunciarse en que se presente un estudio más acabado sobre el potencial de un eventual evento sísmico mayor en esta traza de falla para ver cómo se puede abordar y qué decisiones tomar. En este debate, Cristian, también se suma ahora el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Huart. Hola, Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Igualmente. Ministro, ¿qué opinión tiene el gobierno respecto a toda esta polémica que ha enfrentado a esta inmobiliaria con los vecinos de Peñalolén puntualmente por la construcción de estos condominios que según ellos alegan estarían primero destruyendo un bosque nativo que según entiendo la Corte Suprema falló a favor de la inmobiliaria, no era un bosque nativo y después que estaría pasando por la falla de San Ramón? Sí, más allá de... Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Más allá del tema que pueda estar judicializado y los fallos que puedan existir en las distintas instancias en nuestro país, creo que es bueno que nosotros comprendamos que acá hay una realidad que nos va a acompañar y hay que aprender a convivir con esta realidad minimizando el riesgo, obviamente, que tomando las medidas desde la planificación territorial. entonces hay que comprender tal como han señalado diversos estudios y aquí yo concuerdo con lo que se señalaba recién, hay información de diferentes índoles que es bueno consolidar, pero habría cerca de 1,7 millones de personas que estarían viviendo sobre la falla o en la misma falla. naturalmente, hay que tener... se requieren políticas realistas de forma de enfrentar esta situación. Es una zona de riesgo como ocurre, por ejemplo, con casi toda la franja de borde costero de Chile, donde hay construcciones muy antiguas y en las que antes de la normativa que está actualmente vigente se permitía la propiedad, incluso en la faja inferior a los 80 metros contados de las más altas mareas. Entonces, tenemos una situación geográfica que nos obliga a comprender que debemos convivir con este tipo de situaciones pero minimizar el riesgo para las personas. Es posible evacuar a esta cantidad de personas, eso obviamente que no se va a poder hacer, pero el día de mañana sí se requiere una normativa y ahí se requiere una modificación del plan regulador de forma de que no se permita seguir construyendo. Esa es la opinión que yo quería expresar en este primer punto. Lo que ocurrió para atrás obviamente que va a ser muy difícil de solucionar, allá hay muchas personas viviendo ahí, pero la normativa debe modificarse y hay un llamado de forma que los alcaldes, el gobierno regional, nosotros como ministerio también, hagamos lo posible porque se modifique lo antes posible el plan regulador metropolitano de forma de que se contemple la falla en él. Eso es algo que hoy día no existe en la normativa en la planificación territorial y que requiere contemplarse de forma que el día de mañana por ejemplo, lo que no está urbanizado sea parque, pero no se permita que se sigan haciendo edificaciones. Esa es la opinión preliminar, más allá del caso en particular que se estaba analizando al principio del reportaje que nosotros tenemos como ministerio. O sea, la postura del gobierno es que lo que todavía no se ha construido de aquí en adelante simplemente no se construya más sobre la falla de San Ramón. Queremos saber también, ministro, si es que la falla efectivamente pasa justo por debajo de este condominio que se está planificando, lo más de Peñarolén y si es que importa aquello porque si es que efectivamente la falla pasa a 600 metros, si es que se activase, ¿cuáles serían los efectos sobre ese condominio y sobre toda esta comuna? Nos separamos brevemente y a la vuelta el ministro Ward sigue conversando con nosotros aquí en Hola Chile. Entonces, ministro, para que quede claro, la postura del gobierno respecto de la falla de San Ramón es que nunca más se construya nada en esa zona. Lo que nos interesa es proteger a las personas que están viviendo sobre la falla y obviamente se eviten construcciones que puedan implicar que más personas van a estar en riesgo. ¿Por qué es un problema complejo? Porque vi ahí, como comentábamos un rato, 1,7 millones de personas viviendo sobre la falla. Entonces, claro, podemos cambiar la normativa o de modificarse el plano regulador metropolitano de Santiago en el que intervienen las comunas, el gobierno regional y por supuesto nosotros como ministerio y evitar que más personas pasen a vivir en la falla. ¿Pero qué hacemos con las personas que están viviendo actualmente ahí? Entonces, es un problema complejo que implica reconocer una realidad que existe en Chile. Ponía yo el ejemplo recién del borde costero. Hoy día no se puede tener propiedad con tablas, matas, mareas, 80 metros hacia el este. Antiguamente así se podía y hay muchas construcciones que están en la orilla y obviamente que eso implica también vivir en una zona de riesgo. Entonces, creo que fuera sincerar la situación, modificar el plan regulador metropolitano de Santiago, ojalá tener un parque en esa zona de manera de que no existan más construcciones, no se urbanicen, pero también hay que reconocer que el problema va a seguir existiendo para ese 1,7 millones de personas. Ministro, ¿existe alguna idea de esa zona de exclusión en cuanto a metros? Porque sacar a un millón y medio de personas es imposible, o sea, la gente va a seguir viviendo allí, pero la gente no quiere vivir sobre la falla o sobre una cantidad de metros cercanos a esa falla. ¿Hay claridad respecto a eso? Eso es fundamental. Efectivamente, esa es una constatación de una realidad. Es imposible sacar a las personas que están viviendo ahí en propiedad que les pertenece. Están viviendo en sus casas, en sus terrenos, y eso es algo que desde las políticas públicas hay que reconocer que no se puede hacer. Y los estudios que se encargaron en el 2012 y aquí hay discusiones entre los expertos no habrían sido concluyentes respecto a muchos de sus efectos. Por eso se requiere y es lo que estamos haciendo nosotros ahora en el mes de diciembre un seminario involucrando a todos los actores para que sirva como insumo definitivo en la modificación del Plan Regulador Mexropolitano de Santiago. Esa es la urgencia, eso es lo que nosotros vamos a hacer como Ministerio y ese es el compromiso que quiero asumir el día de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias Ministro Felipe Huard Ministro de Vivienda y Urbanismo. Gracias por haber estado con nosotros en Hora Chile. Que tengan buena semana. Igualmente. Edu, la empresa en cuestión de la emigraria mandó un comunicado. Envió un comunicado a una declaración se las leo dice que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones necesarias para su desarrollo incluida la declaración de impacto ambiental la DIA y con un pronunciamiento conforme de todos los servicios del Estado pertinentes entre los que se cuentan la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo el Servicio Nacional de Minería y Geología además respeta el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y el Plan Regulador de Peñalolén y tiene permiso de la Dirección de Obras Municipales. Respecto a la falla de San Ramón entendemos que su actividad geológica podría activarse en un periodo no determinado de entre 2.500 y 10.000 años. Expertos y geólogos hablan de un recorrido de 50 kilómetros a los pies del frente cordillerano en una traza que no se ha precisado y sigue en análisis. Por otra parte el 55% de su recorrido estaría habitado principalmente en las comunas de Las Condes y Puente Alto y las construcciones en esa zona no han presentado problemas ocasionados por el movimiento de la falla en el último siglo. Dada la tan baja posprobabilidad de ocurrencia de un evento sísmico en esta falla no existen restricciones ni normativa especial alguna para desarrollar proyectos en la zona. Cristian ¿qué te parece lo que plantea la inmobiliaria con esta declaración? Bueno, por un lado sí cuentan hoy día con la resolución de calificación ambiental producto de la DIA de la declaración de impacto ambiental que hicieron lo que me llama la atención de que como ellos pueden estimar y de hecho no existe esa publicación que se necesitan 2.500 a 10.000 años para que esa acumula energía necesaria para ser liberada eso no sé de dónde salió. Pero tienen un punto tienen un punto ¿cómo José? Donde dice ahí en la carta dicen un gran porcentaje para dar un porcentaje de la falla que hoy día tiene construcciones importantes 55% está vital o sea aquí la inmobiliaria va a hacer todo lo posible por llevar adelante el proyecto si la responsabilidad efectivamente contar con la información certera clara y prudente es de la autoridad digamos la inmobiliaria puede decir 3.000 años 18.000 años 85.000 años pero por más que la inmobiliaria presente algún tipo de estadística de dudosa procedencia digamos el punto es que alguien lo tiene que parar y decirle no fíjese que lo oficial es esto y aquí tenemos un ordenamiento territorial donde no se permite la construcción en este sector y efectivamente como dice la carta inmobiliaria al parecer ese ordenamiento hoy día no existe es bien ambivalente si mira tú diste en el clavo ahí en algo José Antonio no significa que si todo el tiempo la gente aquí ha tirado basura desde que existen los estudios vamos a seguir tirando basura en el mismo lugar si hoy día se dice que hay un 55% de la traza de la falla ocupada con proyectos inmobiliarios no significa que debemos seguir construyendo sobre y eso es muy importante como dijiste el plan regulador voy a pasar un poco aquí a la pizarra el escenario el escenario que tenemos el escenario que tenemos en este momento está toda esta parte del cerro donde están donde por aquí se hizo la calicata donde se termina exactamente la falla San Ramón perdón aquí sobre este trazado y como decía no es una sola línea sino de que es una zona de falla y esa es la que se tiene que determinar con mayor precisión por otro lado lo que se debería hacer generalmente en toda esta normativa ambiental se declara una zona buffer de protección de exclusión que es lo que decía Germán anteriormente eso se debe determinar en el plan regulador intercomunal de Santiago y no se sabe cuántos metros no eso no está estipulado hoy día en concreto y de ahí de esa franja hacia abajo se va a construir se podría construir pero lo que no significa que si esta falla se activa en algún momento libera energía igual va a dar consecuencia a las viviendas más próximas pero si estuvieran aquí ubicadas sería el mayor daño perdón y donde porque la falla dice que si de activarse se abriría la tierra eso dicen los estudios y lo muestran también se abriría la tierra justamente donde pasa la falla o hasta tobalada podría abrirse esos son los estudios que faltaría por determinar la tendencia es siempre en la zona más activa de la falla en el núcleo de la falla es donde ocurre el mayor daño y las mayores consecuencias los mayores movimientos eso sí pero el gran problema que tenemos hoy día en el plan regulador de todo Chile no está incluida en la normativa la componente de peligro y riesgo geológico solamente se pide para ciertos casos en este caso según entiendo si el CERNA-Geomin evaluó esta día había un estudio sobre este pero insisto con mi duda perdón independiente lo que diga tal o cual inmobiliaria que pueden tener estudios de la más diversa índole a mí no me preocupa lo que diga la inmobiliaria ellos pueden decir que les dijeron que la sociedad científica de no sé dónde dice lo siguiente pero mi pregunta es la autoridad competente sea el CERNA-Geomin o el Ministerio de la Vivienda o el organismo que corresponda el organismo público que corresponda qué información oficial tienen respecto de la peligrosidad de la falla hay o no ordenamiento territorial sobre zonas de exclusión donde efectivamente no se pueden entregar permisos para nada o no digamos vamos a someter a prueba cada uno de los proyectos que se presenten hay dos preguntas uno sobre la zona de exclusión hoy día no existe como tal para la zona de la falla de San Ramón solamente algunos metros indica hay una pequeña zona de exclusión pero todavía queda una cierta ambigüedad por otro lado los estudios que presenta cualquier empresa cualquier proyecto son sometidos a los órganos técnicos los órganos técnicos tienen sus especialistas que la contrarrestan con su información y las publicaciones científicas y si el organismo público ve de que hay falta información o falta estudio ellos lo ordenan y de hecho ellos también pueden fiscalizar y tienen profesionales muy competentes por lo menos en las áreas de la geología que yo conozco son profesionales realmente competentes frente a esto el problema es como tú bien lo dices aquí y aquí lo ejemplifique se tiene que hacer un estudio más serio y acabado porque lo que está en cuestión es que es una falla activa pero no está demostrado de que es un peligro inminente si son estudios tan serios ¿por qué se construyó el otro 55% de la falla? porque se desconocía exacto el 2002 aparece esta publicación que lo documenta como elemento duro como elemento duro de que existía entonces hoy día lo que está publicado de hecho el ministro lo dice incluso dentro del mundo científico hay una pequeña discusión técnica todavía se debe fortalecer el tipo de estudio ahora hoy día la autoridad que debe decidir es el tribunal ambiental lo que pasa es que mientras no se pongan de acuerdo los científicos la única que gana la inmobiliaria esta inmobiliaria cualquier otra que dice que en 805 mil millones de años más va a haber un evento y tendríamos que creerle y ahí el problema está aquí el problema está aquí en la normativa para el plan regulador ahí donde está el déficit en el plan regulador que se incluyan en el plan regulador intercomunal de Santiago que se incluya la zona exclusión en base a estudios técnicos y no es tan difícil la herramienta está los profesionales están los organismos están entonces la solución es fácil de que se incluya no tan solo para la falla el peligro y riesgo geológico para el desarrollo futuro del país el ministro lo dijo no podemos sacar a la gente del borde costero no podemos sacar las caletas etcétera pero podemos negar los permisos de ahora en adelante exacto pero de ahora en adelante trabajemos ordenado e inteligente ¿cuándo fue la última vez que se activó esta falla de San Ramón? está evidenciado que hace 7 mil años y hace 18 mil años tuvo eventos grado 7 y un grado 7 si se genera hoy día en el eventual caso que se demuestre que hay energía acumulada si va a generar fuertes daños las construcciones que se desarrollan en su entorno o sea de activarse hoy día se generaría un movimiento grado 7 y evidentemente todo lo que está construido sobre la falla por la manera en que se va a mover la tierra va a generar daño claro porque además estos eventos sísmicos superficiales de estas fallas corticales superficiales son más dañinas de forma mediata a lo que circunda perfecto ese es el gran problema a diferencia de los de subducción exactamente que también viajan mucho más etc y hay diferentes componentes entonces es una zona densamente poblada es como colocar las casas arriba del epicentro eso es literalmente exactamente amigo mío como siempre un gusto tenerlo en el programa gracias por acompañarnos cuando quieras Salaterreno con Salazar Joaquín Salazar y Salazar Tremendo team espectaculares un abrazo chau gracias